¿Por cuál manera me he decidido? ¿Zapelli o Coa Fine Vineyard? Es la única pregunta que te estarás haciendo al probar la D12E porque el sonido de ambas versiones te encantará. Este modelo tiene un potente y profundo sonido que caracteriza a todas las guitarras con el cuerpo Dreadnought, pero con todas las características estéticas de la serie 12, como el golpeador, el binding y los pines negros. En el diapasón y en el puente tenemos Richlight Certificado, un material sustentable que ofrece una gran comodidad al tacto y excelentes propiedades sonoras. Como toda la línea Road Series, esta guitarra viene con la pastilla Fishman MXT, discreta y fácil de usar, con un afinador integrado dentro de la boca de la guitarra, por lo que ya no necesitarás el afinador de pedal. Las cuerdas que le ponemos a este modelo son las Martin Authentic Acoustic Lifespan 2.0 de calibre mediano que te encantarán por su sonido y su larga duración. Todas las D12E vienen con una ligera funda semi-rígida Soft Shell que protegerá muy bien a tu guitarra. Si quieres conocer más sobre ella, visita nuestra página martinguitarmexico.com y la página martinguitarmexico.com y la página marting negativity está en la página marting אחד que te encantan por su sonido y su larga dinero. Gracias.